Música No estaré contigo esta noche, en la calle me la pasaré Ya estaré, hay una gran risosa, por la 24 de ayer Me olvidaré porque, usaré un chameo es que Me olvidaré por siempre y a decidir en esta filosofía, manera de beber Por la de cambiales, que soy un pelo de señales Y viviré por el dolor